Probar y ver historias de fe y fidelidad. Visión espiritual Un pequeño paso puede ser un gran salto de fe para el Señor. Mundari, un miembro de una iglesia local en la ciudad de Manado, Indonesia, decidió marcar la diferencia haciendo pequeños actos de bondad a personas con discapacidad visual. A él le encanta probar cosas nuevas y hacer amigos. Después de un día difícil en el trabajo, se sentía muy cansado y decidió que necesitaba un masaje. Fue a un centro de rehabilitación para discapacitados visuales para saber si podía recibir un masaje de uno de los alumnos. El centro acababa de terminar un curso de formación en masajes y uno de los alumnos amablemente se ofreció para practicar sus nuevas habilidades con Mundari. Durante el masaje, empezó a conversar con el alumno. Conversaron sobre trabajo, iglesia y la vida en general. Mundari pudo compartir un poco sobre su iglesia y la Biblia. La conversación inicial se hizo más profunda y al final del masaje, el estudiante estaba muy interesado en las verdades que había aprendido con Mundari. Este simple masaje fue el comienzo de la amistad de Mundari, no solo con el estudiante, sino también con otras personas que viven en el centro de rehabilitación. No pasó mucho tiempo hasta que Mundari iniciara un ministerio en el centro que llegó a más estudiantes. La razón por la que servimos a nuestros amigos discapacitados visuales es que cuando Jesús desempeñaba ese papel, los cuidaba, les tocó los ojos y los curó. Por lo tanto, como seguidores de Cristo, extendemos la compasión a nuestros amigos con problemas visuales. Mundari se enteró por su amigo de que el centro permitía servicios de culto para todos sus alumnos cristianos. Esto creó muchas oportunidades para que Mundari y su iglesia predicaran a los estudiantes a través de servicios médicos, misioneros y de adoración. Estamos muy contentos con la oportunidad de alcanzar a nuestros amigos discapacitados visuales aquí en Monato, especialmente a los adventistas. Necesitan la aceptación y atención de la sociedad. La institución no debe ser la única responsable por su rehabilitación. Este grupo de personas también necesita la compasión y apoyo de la comunidad para que puedan vivir con normalidad y ser aceptados por la sociedad. Nuestro objetivo es enseñarles a vivir de forma independiente después de la formación en esta institución. El personal y el director del centro de rehabilitación agradecen las actividades llevadas a cabo por la Iglesia Adventista Local. Estoy muy contenta porque entendí que no todos los discapacitados visuales reciben la misma atención y cuidados de la comunidad. Nos alegra saber que los adventistas se preocupan por nosotros. Sé de algunas organizaciones e iglesias que nos visitan aquí una vez al año, pero la Iglesia Adventista tiene como prioridad visitarnos regularmente. Sé que los adventistas realmente se preocupan por nosotros, y basándome en esta experiencia, confío que los adventistas siempre están dispuestos a servirnos y a estar con nosotros. Por favor, ora por Mundari y por los miembros de la Iglesia que están sirviendo a nuestros amigos en Manado, Indonesia. Ora por nuestros amigos discapacitados visuales que recientemente se han unido a este grupo y han descubierto el amor, la verdad y la comunidad a través de este ministerio. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los viernes y de las ofrendas.